También a continuar en la noche y a regresar todos acá, ¿no? A bailar un poco. Nosotros vamos a correr para el evento con una cosa dramática como un gran tema del gran Perico Suárez. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Somos los de Gloria! ¡Un saludo especial para Benjamín, para Cati! ¡Gracias a Ino por invitarnos! ¡Somos Rollo los Bucs y los Glorias! ¡Sé que todo ha acabado ya! ¡Acabo ya! ¡No! Gracias.